que por cierto ya empezaba en la partida esta es la partida principal ya he empezado a comprar las lunas hasta las 999 solo para que la gente deje de marearme, pero me parece tremendo pateo eh, ayer estuve haciéndome el mundo globo y es super aburrido ya tío, todo el mundo esconde las lunas en los mismos lugares, está, he llegado a un punto que eso extremadamente difícil o extremadamente fácil no quería hacer esto, pero vale, pasamos de un juegazo, pasamos del mejor juego, pasamos de mi juego favorito de la play a mi juego favorito de nintendo gente, porque la guerra de consolas es de gilipollas y al que se cabrea por esas cosas merece que le den un tortazo en la cara y lo digo de la forma más sincera del mundo, es en plan de sony es mierda, xbox es mejor, tal, o sea, esa gente un tortazo en la cara igual le vendría bien, así como medicina para su tonte, su tontada vale, vale, no vamos a hacer speedrun aún, vamos a practicar primero, vale, entonces vamos a llegar primero a la madame broda, claro, para practicar tengo que empezar vamos a llegar a la madame broda y vamos a practicarla, porque nos tiene que salir bien la madame broda, luego tío, la speedstrap del de los sombreros, ¿cómo sería? a ver, ¿cómo se llama el broda de los sombreros? ¿alguien lo sabe? ¿alguien lo sabe, tío? a ver, mmm... super mario odysi ¿cómo se llama, tío? si, el broda de los sombreros ¿cómo se llama? es la cuestión, tiene nombre cada uno Bueno, igual poco Es que no sé, tío, es que no hay No hay Mira, esto también lo podríamos practicar, gente Coño, es malo Tengo que verme todos los tutoriales que tiene Small Art De esto, fijaos Esto es lo que tenemos Esto lo tenemos que aprender a hacer, tío Porque esto es la hostia Ah, ya entiendo Lo que hacen distintamente, tío A triple salto A ver A ver Solo que no entiendo Porque tiene que tirar el sombrero hacia arriba, tío Esta es la parte difícil ¿Por qué? Esto lo vamos a practicar ahora, ¿eh? Madre mía ¿Está chungo o qué, gente? ¿Está chungo o qué? A ver A ver Vámonos para allá ¿Se frena un poco o no? Esto también lo teníamos que practicar, ¿eh? ¿Se queda más tiempo en el aire a tirar hacia arriba? Yo creo que no es cuestión de más tiempo en el aire ¿Para qué quieres que se quede más tiempo en el aire? O sea, dices que se queda más Si haces No No sé No sé, no sé, no sé Sergito Bros Muchas gracias por ese subprime Bienvenidísimo a la religión de los Magic Arts Muchas gracias, Sergito Bros Igual es que no pierde la inercia No lo sé, tío Es que no entiendo por qué A ver Silencio Eso nos tiene que salir bien Porque eso lo tendremos que usar al final, tío Vámonos A ver, o sea Se pone aquí Y hace así ¿Cómo mierdas? No, yo creo que tendría que venirme aquí y hacer así No, sí que hay que hacer ese upthrow, tío O sea Es que si fallas el Si fallas el tiro aquí La lías que flipas Claro ¿Cómo te pones para eso? Es para tener momentum necesario No, yo creo que es porque subes un poquito Cuando lanzas eso O sea Saltas más Si haces así Que si haces solo así ¿Sabes? Pero claro No falta el triple salto Se supone que con esto también se podía Pero igual es más difícil Es que se sale de Se sale de la zona, tío Se sale de la zona Habrá que hacer el triple salto ¿Pero por qué no hace el triple salto? ¿Hola? ¿Hola? No puedo, tío Este truco es muy complicado Este truco es muy complicado, tío No consigo ponerme mirando hacia la pared No consigo acercarme a la pared Es un poco raro eso Au Si estoy intentando a ver si funciona sin up throw O como de lejos me quedo sin el up throw Para ver como de preciso es Uf Muy preciso Muy preciso, eh Pero es que creo que me falta más que el Que el up throw, tío ¿Quieres saltar? No sé, tío, pero Si ya me falta el triple salto Si ya me falla el triple salto Imagínate Es la barandilla entera, eh Ni con up throw ni hostias No me estaría saliendo Es muy raro este salto, tío Porque parecía tan sencillo Cuando lo hacen los espirales Pero, holy shit Y si no te pegas en la pared La cagas Nah, yo tendré que hacer aquí esto Igual puedo hacerlo mejor En plan No Igual Me vengo de aquí y hago No, mejor para mí Mejor para mí, eso Igual Es que no sé que será más rápido, gente Si irme para un lado Yo me voy para acá Vamos a cronometrar esto Vamos a cronometrar esto A ver que es más rápido Vale, a ver Entramos aquí Voy a poner ahí Por ejemplo Un 14 segundos Más o menos Mierda Pero ahora estoy aquí Tengo que morir 14 segundos Más o menos Tío, de verdad Voy a empezar a banear a la gente Que me está mareando todo el rato Con el animal Con los sin Tío Sois muy pesados Vale, a ver Ahí Ay, no le he dado el tiempo Ah, porque van a dar a alguien Y se lo han quitado Vale, espera A ver No estaba contando el tiempo Ahí Más o menos Igual Un poquito más lento Incluso, eh Es un poquito más lento Incluso Vamos Que me da un poco igual 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 subo por el otro lado Y ya está Creo que perderé menos tiempo yo Sí Para ser igual Y más complicado Mejor mover por el otro lado ¿Verdad? Bueno, va Y esto, tío No sé cómo hacen Para pegarle Quitarle los 3 del tirón Tío, eh A ver ¿Cómo hacen para quitarle Los 3 del tirón, tío? A ver El reto es del bledo Igual que se puede hacer Claro, puedes hacerte Todos los retos que quieras A ver Mira, otra vez Otra vez Es malo Mirad cómo lo hace, tío Ah, bueno Le pega 3 veces Y ya está Vale Le pega 3 veces Y ya está Pues nada, tío Pues no vamos a comernos la cabeza No vamos a comernos la cabeza Si hay que pegarle 3 veces Le pegamos 3 veces Y a mamarla Lo que me gustaría Es poder girar por ahí Sin... Sin matarme Vale, ha salido bastante guay Eso Sí, mejor eso Saltando se le quitan los sombreros Ojo, cachomemos Es cacho... ¿Cómo es cachoemos? Seguro que eso es mucho más rápido Que lo que he hecho yo ¿Verdad? Sí, al final lo más rápido No es lo más rápido, eh Lo viejo confiable Pero sí que es Pues lo mejor Que podemos hacer nosotros Lo más rápido es el Tiro ese girando Mientras haces el dive Que hacen los spirranes profesionales Lo voy a quitar esto ya por ahora Vale, y aquí otra cosa Que tenemos que practicar, gente Y el meca broda También estaría muy fino Que lo practicaron Pero bueno Vámonos Ya veremos, ya veremos Vale, ahora Y ahora ¿Tú eres bien en la curva de nivel De este juego? Yo la veo maravillosa No sé Tampoco tiene nada Este juego no es que Te incremente la curva de dificultad Te ponen niveles nuevos Vale, bla, bla, bla Con este Bla, 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 bla Esto que me sigue saliendo Más o menos Yo me quedé tres meses En Nueva Edel Town No es más difícil No es más difícil que Para hacer el turno de desierto Vale, sale bastante bien Vale, a ver esto, gente A ver esto Nada, aquí no puedo Mierda, lo he hecho muy pronto Tío Lo he hecho muy pronto Mátenme Mátenme No me pasé el Mario No me pasé el Mario Y si hay 90 horas Me alegro, Hugo O sea, Roden Si te quedaste tres meses En Nueva Edel Town Tío El problema no es del juego Empiezo aquí Porque no No he tocado ningún checkpoint Ese es lo que me preocupa siempre Tío Pero Pero ¿Qué cojones, tío? Uh, shit No, no llego Creo Justito Vale, a ver esto Dios ¿Cómo dio eso? Bueno, a ver Esto es lo importante A ver, no hemos frenado Pero no ha salido del todo bien Pero bueno A ver Más o menos Mira lo que es eso, tío Le pegas Y se frena Es buenísimo Pero eso me sigue saliendo mal Bueno, vámonos a por Bowser ¿Qué es lo que más quería yo proteger? Pues simplemente Me tendré que asegurar, ¿vale? Simplemente ahí Me tendré que asegurar Pero vamos a por el Bowser Y intentamos la Speed Strat Del Bowser, tío Felipe ¿Y qué coño quieres que haga yo? Deja de estar ahí Este iba aliado al extremo ¿A mí qué me cuentas, Felipe? Tío Deja de marear en el chat Jesucristo ¿Ocho mensajes? ¿Qué quieres que te diga, Felipe? ¿Qué quieres que te diga, tío? Si no dices nada más ¿Qué quieres que te diga, Felipe? ¡Jesucristo, tío! ¡Madre de Dios! ¡Oc! ¡Oc! ¡No, tío! ¡No marees! O sea, no dices nada más No dices nada más ¿Qué quieres que haga yo? ¡Ay, Felipe! ¡Felipe! ¿Qué has liado? Por favor, cuéntanos Cuéntanos Cuéntalo tú, tío En vez de marear ¡Jesucristo! ¡Madre mía! Es que al final, tío Hasta que no le echo la bronca a alguien No para, tío Es impresionante ¿Qué tengo que banear? Tenía que haberlo baneado por eso, gente Es que, joder Es que, joder No me gusta tener que echar broncas, tío Pero, coño ¿Qué hago? Le baneo ¡Ostras, tío! Estoy profesor Joder, profesor no, tío Joder Comportado como personas civilizadas Y ya está, tío Es que ¡El Pobo! Muchas gracias, tío Por esos 50 vitazos Es que Felipe, de verdad Es que Felipe, de verdad Hasta, hasta con los bits Baneado por Bobby Es que no quiero banear a alguien Solo porque este Este lo ha liado en extrema Siete veces en el chat, tío Me parece un motivo Tal, pero Prefiero echarle una bronca y tal Pero es que, coño Tener que echarle una bronca, tío Porque ha puesto a alguien Lo mismo, siete veces No sé Me parece un poco Joder Lo ha puesto tres veces, tío Sigue la historia No, que tengo que hacerte caso Exclusivamente a ti De las 300 personajes en el chat Exclusivamente a ti Tengo que preocuparme Porque la has liado Cuenta la historia, tío Y ya veremos Lo siento, Adribo Es que si lo ponía a 20 La gente spameaba demasiado A ver, da igual Vámonos rápido Vámonos rápido Y... Aquí no hay nada que practicar Creo yo Esto lo tenemos bastante bien Pillar la... Pillar la... El águila, ¿no? Pero bueno Lo tenemos bastante bien El águila ya Hola, ya di el Chao, ya me ofendí Si te ofendí Te jodete ¿Qué quieres que te diga, Felipe, tío? No soy yo El que se ha puesto pesado en el chat Has sido tú Corre, corre Hacíamos la... Pillamos el águila ya Súper bien, eh Madre mía Que bien dominado Tenemos el águila, gente Holy shit Mierda, como... Hago eso súper bien Y luego aquí la lío No pasa nada He dicho que la tele Si estamos en... Vamos a entrenar Y luego vamos a hacer el speed room, gente Pero primero entrenamos Pero primero entrenamos Lo que pasa es que para entrenar Tenemos que ahora ir rápido hasta... Hasta Bowser Me sigo trabajando un poco en el águila Es que el águila no es tan fácil como parece, tío El águila no es tan fácil como parece Pero de tanto practicarlo Como es algo que hacemos Cada vez que hacemos una run del Odyssey, tío Hemos acabado pillando la otra luna Antes del águila, tío Y eso está muy guay Joder Esto me pasó la última vez también, creo En fin En fin No le deis más atención A lo de Feliz Asumo que es un niño Que ha estado aquí pues mareando Y ya está, tío No hay que darle más atención Ah, no quería hacer eso Tampoco quería hacer eso Tío, ese salto es más apurado De lo que parece De verdad lo digo Es como que tengo que venirme aquí Venir aquí Vale Muchas cagadas ahora mismo Estás practicando Sí, vamos a llegar ahora mismo Hasta el Bowser Para luego hacer el speedrun Ojo, eso me mola Ese rollo Que acabamos de hacer ¿Qué? Dios Vamos a ver, venimos aquí Vale Que aquí me parece que los Game Awards Que son unos premios Que se le dan A los mejores videojuegos De daño ¿Se puede speedrun Más aún el Bowser? Claro Claro, claro A nosotros nos fallan muchas cosas Sí, pero quiero matar a Bowser En plan bien ¿Sabes? ¿Tienes pensado jugar al Final Fantasy nuevo? No No solo lo tengo pensado Sino que me habéis mareado tanto, tío Que el otro día busqué Game Please Y me pareció tal mierda de juego, tío Que decidí definitivamente No jugarlo en la vida, tío O sea, me pareció bastante malo Para la cantidad de dinero Que tiene que tener el Final Fantasy La basura que han sacado, tío Me parece exagerada, tío Entiendo que Que puede ser la primera vez Que hagan un juego de ese estilo Pero tremenda basura, tío Quiero decir El Kena también es la primera vez Que sale, ¿sabes? El Kena es la primera vez Que hacen un videojuego en 3D Y el Kena es tremendamente Bueno En comparación al Final Fantasy Este, lo siento Lo voy a dejar así Dejalo como queda, Felipe, tío No sé qué coño quieres que tenga De verdad Ah, que Vale, creo que ya lo he entendido No te preocupes, Felipe Vamos a ver Si alguien hace una cosa en el chat Y yo le echo la bronca Y para Ya Está solucionado No pasa nada O sea, no tengo ningún problema con él La cuestión es que pare Yo lo que Yo meto una bronca A una persona Una bronca Si luego esa persona Ni me tiene que pedir perdón Solo tiene que parar Si para Eh, cero problemas Oh, 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 oh Ya, ya valimos, gente Oh, ya valimos Oh, ya valimos Tío, esta luna siempre sale mal, eh Otra vez por el lugar con Felipe No, Felipe se ha disculpado en el chat Y aceptamos sus disculpas Y no pasa Y no hay ningún problema En que vuelva el chat No hay absolutamente ningún problema Es lo que quiero Que entendáis todos, gente Yo he hecho una bronca Una bronca La persona para Sin problema Bienvenidísimo de nuevo al chat La persona no para Muchas gracias, Hello Por ese Uno más para la mega gamba Suerte con el spedrun Muchas gracias, Hello Por los 17 meses Algo de razón No entiendo, tío Estoy como Me coloco aquí mal A ver, tiene que ser aquí Fíjalo, si es fácil Es fácil, pero la cago mucho Claro, las broncas se echan por una razón Gente, no la hago por joder A mí no me gusta Si es que no me gusta Echar las broncas, tío Pero es que llega un punto A ver De hecho Lo he dejado pasar varias veces Pero es que ha llegado un punto Que ya era demasiado De hecho esto debería ser así, ¿no? Venimos por aquí Viamos esto Eso es lo que debería hacer Vale Y pillamos eso Y nos vamos A por el cactus Y el cactus sería la última Vale Vale, let's go Pasar la nueva de Matrix Por supuesto A mí Matrix 1 Es mi película favorita De todos los tiempos Claro Chocolate Hay varias personas Que tienen al Dios Magical De hecho Hello está a nada Hello está a nada De tenerlo Me recomiendas Matrix Matrix es Hombre, claro Si es mi película favorita Pero no voy a recomendar No sé cuántas horas Lleva el Mario Odyssey Gente, el juego no me lo marca O sea, no me lo marca Literal Este año he jugado 300 horas Según lo que me mandó Switch Y yo tengo Solo 80 horas De Odyssey O sea, según la Switch Este año he jugado 300 horas al Odyssey Este año O 200 No me acuerdo Pero según la Switch También Según Nintendo ¿No? Según Nintendo Me mandaron eso De como el recap Y... 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 Y según las propias Switch Solo tengo 80 horas Entonces Yo tenía el Mario Odyssey Pero perdí Lo perdí Tenía 505 lunas Ah, 505 lunas Tampoco cuesta tanto Tampoco cuesta tanto Tampoco cuesta 5 lunas Es lo que conseguimos Para el último vídeo Que subimos Matrix 1 es la única que vi Es la mejor Las otras dos son bastante mediocre Pero las otras dos molan mucho A mí Matrix 2 me gusta Porque tiene La mejor escena de persecución Que he visto yo nunca en el cine Está súper guapa Muy flipada También te lo digo Pero bueno ¿Jugarás el nuevo Pokémon? Ya lo hemos jugado Joder ¿Qué haces ahí, hombre? Mario Eso está aún muy mal Si hicimos las 500 Una luna sin capturas O sea, imagínate con capturas Tío, creo que puedo llegar ahí Si no me junto tanto Sin pegarme a la pared En plan Podría, creo yo Pero tendría que calcular mejor El salto En plan Si llego desde aquí Oh, habéis visto eso Qué guapo Habéis visto qué guapo, tío Eso sin cape Bueno, no Sí que tenía algo de cape Tengo que empezar a acostumbrarme A rodar con la Y En vez de con la Y O sea, con la X En vez de con la Y Vámonos Me encantó el vídeo Con Ray, me alegro Gente, que os gustara Estoy muy buena Ahí grabarlo, la verdad Este reino es rapidísimo Podríamos probar ¿Me perdonas a mi Canelux? No sé ni de qué estás hablando Siento haberte ofendido Canelux Ni siquiera recuerdo Qué has hecho Gente Si os he hecho la bronca alguna vez No es para que Me pidáis perdón Y yo os perdón Y no sé qué Es para que paréis Si paráis Ya está Ni siquiera me acuerdo Qué has hecho Canelux Porque asumo Que paraste Mira, gente Vamos a probar esto Mira, gente ¿Intentamos esto? ¿Está en la esquina? ¿Cómo lo hacen, tío? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen los espirrales, tío? Parece tan sencillo ¿Cómo lo hacen los espirrales, tío? Colan la gorra, eh ¿Cómo pueden, tío? Es que no Es que No se cuela, tío? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? No tan pegados No tan pegados ¿Qué tan pegados? Si estaba lejísimos Qué chungo eso No tan pegados Pero es que Ellos lo hacen Insta, tío Es que ellos lo hacen Insta No sé, tío Cómo ponerlo A ver Vamos a buscarlo, gente Vamos a buscar Super Mario ¿Qué? 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 También te digo Que a nosotros No nos sirve esto Porque necesitaríamos Otra luna Que no sé Cuál sería Claro, no sabré Cuál desea Esto es para Esquipear Esto es para Esquipear El Esto es para Esquipear La boss fight ¿Sabes? A ver ¿Qué coño es esto? Esto no es un skip Animal 21 maneras De hacer el Lake King Esto no es un skip Gente, ¿qué coño me estáis diciendo? Vale, mira Vale, gente Vamos a ver esto Solo quiero ver si sale Esto no lo vamos a añadir A nuestra ruta Vale, pero... A ver Voy a colocarme Oh, joder Qué raro es eso, tío La esquina Esa es muy rara Posición I need to be in To clip Less fumbling About means More time save Run against the wall And slightly turn Your camera So you can focus On Mario's silhouette When you're starting out You can turn the camera All the way across And all the way down So you can focus On it properly But as you're getting A bit faster You don't really need To adjust it as much As you can kind of Just go off Your feeling More than sight Sliding on the wall Allows us to make Minor Or major adjustments So We can position ourselves Perfectly Using Mario's silhouette Position yourself Like this So Mario's left A ver Aquí Vamos aquí No sé si lo estoy Atravesando Ahora mismo Sé que no estáis Viendo eso ¿Veis? Ponemos Tiramos la cámara Directo a la izquierda Y nos ponemos así Aquí Y aquí Es que tiene que ser El giro completo Hacia aquí Tío Ahí No 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 Y clavado Como el de la Como el de Youtube Tío Es rarísimo Vale ¿Será así? No 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 Tío Es que aquí A ver Es que ahí Mira como se queda Tío O sea Es todo Todo depende De que Lances esto bien Aquí Lo Puedo atravesar Por ese lado Pero no Por el otro No Eso sí Ah Entiendo Aquí Y aquí Tío Qué fuerte Cómo es tan Cómo es tan complicado esto Y esto lo hacen los speedrunners A la primera En cada uno de sus speedrunners Tío Me parece increíble Te lo juro Nada Es demasiado No se puede Tío Es demasiado Juli Si nos ha salido una vez Y de Y de pura coña Qué fuerte Tú Es increíble Bueno La cuestión aquí Es que hacemos esto Tengo un truco Gente Fijaos Si quiero meterme en el agua Y salto Me quedo flotando Y si me agacho Pues tengo que aquí Que me quedo un trozo Sin hacer nada Pero si quiero bajar rápido Mira Simplemente Soltando Todo el mando Mira Vamos a intentar Nueva zona Por ejemplo Aquí A ver si esto sale mejor aquí Pues igual sí, eh Pues igual sí Sale bastante guay ahí Mierda Oh, qué bueno Le di Bueno, no fue mal Te baneo el bot Por poner mayúsculas Te lo ponen el motivo Del baneo Felipe Si miráis algún día Hitman Ya he subido Hitman ¿Buscaréis algún día Los juegos que he subido Antes de pedírmelos En stream? Esa es la verdadera Pregunta Gente Esa es La verdadera Pregunta Y si el boss Llevo poco Bueno, sí Pero para buscarlo No necesitas estar aquí Todos Siete años Más estudiado Que la suma Sí, eh En la batalla Esa Ahora ya tenemos Speedstrats Para todos los Boses Excepto El que menos me gusta Es el del sombrero ¿Has jugado celeste? Claro Lo he subido al canal Vale, después de este Sí que nos vamos a cargar A Bowser Y ya empezaremos La prueba del Que porque me salen Copyright claims En todo el video Ah, bien Reaccionar Indie World Por eso ha salido Vale Entendí Si pongo muchas mayúsculas Se eliminan Sí Realice el bot No tienen todos sombreros Todos tienen sombrero Pero sombreros Solo tiene uno ¿Has visto Jump King? El principio Es super random Al principio Y todo, ¿no? He visto el Sí, he visto el Jump King No, pero Atrapa esa roca Si no lo pillo A la primera Tío Me vacila Te castigáis por nada Por nada, ¿no? No grites, tío Las mayúsculas Significan gritar No grites en mi chat O sea, te oímos igual Es increíble El fetiche Este juego Con los sombreros Pero es la temática, tío Es por lo que está Tan bien hecho La temática son sombreros ¿No? Pues todo con sombreros, tío Ya está Y ya está Me parece una maravilla, tío Necesitas eso, tío Para los Para los videojuegos Si no tiro para atrás Directamente Y aquí siempre me choco Algún día Me saldrá ese clip Sin querernos Yo siempre lo intento No pasa nada Vale, cada vez pillo Cada vez capturo mejor A los cebollinos estos ¿Habéis visto? Que lo he capturado de una Ahora os explico cómo O sea Mirad Ahora veréis Ahora veréis Es difícil Pillarlo al final Pero cada vez me sale mejor Si yo le pego por delante Le tengo que tirar dos veces a Capio ¿Vale? Pero si le pego Por arriba Se captura de una, tío Es brutal Antes no me salía Pero cada vez me sale mejor ¿Habéis pensado viajar? Claro Yo he viajado muchas veces Y sigo pensando viajar En el resto de mi vida Para, para Venimos acá Ahora no me jodas Let's go Eh, que le ha salido esto, tío Es que puse muchas veces Sticker Claro, es que tampoco puedes Spimear de mods Pero eso Ni en mi chat Ni en ningún chat Gente En ningún Prácticamente O sea Lo de no mayúsculas Y no Emotes No spam de emotes Es prácticamente Común en todos los chats De twist Ah, pero yo estoy En el de mi amigo Pepe Y en ese sí que se puede Será de lo poco que sí Aquí de nuevo El bot Magikarp es mío Pero en Streamlabs Te puedes hacer todo el bot No, StreamElements Te puedes hacer todo el bot El de Streamlabs Cuesta dinero Tío, le he dado solo Un toquecito así Es un juego de lavandos Sobre todo de esta zona A mí esta zona No me gusta demasiado Por Por cómo está diseñada Pero la lavandos sonora Es increíble Ah, pues no sabía El que Ah, eso Sí, en StreamElements A mí yo lo hago así Hay más formas de hacerlo Pero Yo lo hago con StreamElements Vale, a ver No sé cuántas horas Llevo jugando A los Disagrantes No puedo saber Las 8 número 10 ¿Por qué he hecho eso, tío? ¿Por qué he hecho eso, tío? No sé si probar también Ah, es que no sé si llego, tío Es que esto es muy, muy chungo No sé si yo podría hacer así Uff Igual llegaba, eh Ya que estamos Quiero probar ¿Y al monedos y al lobitos Cuántas horas? Tampoco lo sé Porque lo juega en móvil Y el móvil no cuenta las horas Nah, pero yo creo que aquí perdería mucho tiempo O bueno, no lo sé Porque también Nah, nah, no llego, no llego Hay que hacer un salto súper chungo Tienes que hacer el triple salto Gracias, gatito No lo sabía, tío Pero ahora que tú me lo has dicho Pues ya lo sabemos Menos mal que gatito está aquí Para darnos la información Que nadie pidió Pero el triple salto aquí es muy complicado Porque no es hacer triple salto Es hacer triple salto Después de un roll cancel Con un triple salto aquí solo no llegas Fíjate, fíjate el triple salto Tienes que hacer un triple salto Después de un throw cancel O sea, es muy muy chungo Básicamente es Es más o menos Es muy chungo ¿Habéis visto eso, no? ¿Habéis visto eso? Eso es lo que hay que hacer Pero es extremadamente chungo Puedes hacerlo desde donde está la pi O es muy difícil Será más difícil No, tío No, no, Frazón Por eso puedo usar un chat Consejo normal Y por eso Ya seas muy chungo, tío Ya, yo estoy igual Como es tan chungo Como es tan chungo, tío Es que imagínate Fallas eso y te pierdes la speedrun ya No entendió que ha pasado ahí Me ha cortado todo en la carrera Me ha cortado todo en la carrera Y aún así, tío Es súper chungo O sea, hay que hacer eso Pero mucho mejor No, no, no Eso no lo podemos introducir, gente Pero mola Pero mola bastante Lo que no sé Es si aquí podríamos, por ejemplo Pero es que eso ya ¡Hala! Pero ¿por qué, tío? A veces me sale y a veces no Eso no me gusta nada Igual sí que podríamos intentarlo En plan así Hacer eso así Hacer así Eso es apurado, eh Eso es apurado, tío Ese salto Me va a joder Más de una run, creo yo Y eso también lo deberíamos hacer Porque así es más rápido ¿Para qué sirve Flow Cancer? Para coger la máxima velocidad A la que puede ir Mario En un momento ¿Puedo ir aquí? Ahí no se puede Básicamente pillas el tope de velocidad Claro, no es que el triple salto Llega más lejos el triple salto Porque llevas la mayor velocidad Pero tú podrías hacer Mira, ahora no lo enseño Se me olvidó esto Se me olvidó que estábamos aquí Luchando contra alguien Vale, mirad Vale, mirad El mando derecho Se hace mejor con los Joy-Cons Pero a mí no me gusta eso Mirad A ver Quiero quitarlo Bla, bla, bla Mirad Mirad El Flow Cancer no tú Básicamente Tú, básicamente Este es el triple salto a máxima velocidad Pero tú puedes hacer exactamente lo mismo Si coges Te pones a girar Paras de girar Y haces triple salto ¿Sabes? Básicamente Es la misma distancia exactamente Lo que pasa es que con el Flow Cancer Pues lo puedes hacer En un espacio bastante más reducido ¿Sabes? Los Joy-Cons La gente speedrorea casi todo con los Joy-Cons Mister Gato En este juego Este juego está hecho para jugar con los Joy-Cons O sea, este juego Los mejores yo creo que lo hacen con el Joy-Con Porque es más fácil manejarlo Si lo haces con un mando solo ¿Cómo se hace ese salto de Roll? Saltas, haces Ground Pound Y le pulsas la Y a la X Y así usas los pies Claro La cosa es usar los pies A ver Por ejemplo Si yo aquí hiciera un Flow Cancer Que seguramente será lo que hace la Peña Pro Se salta en esto Sin tener que hacer nada Vale, no me la jugué Vale, a ver Esto es la cuestión Tenemos que Ir aquí rapidísimo Es que no ¿Cómo era eso, tío? ¿Cómo es? Vamos a ver Vamos a ver Super Mario Odyssey Speed Fast Hats Se llama Gente, vamos a hacer esto Ya me ha salido mal una vez Así que A ver, me voy Wait, 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 wait ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿He escuchado? Widex Games Muchas gracias por ese Por ese raid, tío Bienvenísimos todos Estamos aprendiendo Cosas del Odyssey, gente Estamos aprendiendo Es Jump Saltar y tirar a Capi Ostras, hacen eso Eso no lo sabía Pero bueno, eso a mí me da un poco de igual ¿Qué dices? Ostras, tío Qué manera de manipular el juego Esto es la manipulación que mencioné antes Y salve un poco de tiempo Solo lanzarlo en cualquier lugar Esto es porque Si se lanzó en una plataforma Tiene que saltar Un o dos espacios Y esto obviamente Necesita mucho más tiempo Ahora, empecé a correr Bueno, pero son unos segundos Qué fuerte Bueno, pero son unos segundos Posiciona en frente De la capa blanca Para este segundo ciclo Le va a golpear Una capa blanca Y luego Proceda a la capa blanca Justo después De la primera capa blanca Backflip Para posicionar Justo en frente De la capa blanca Es que eso es muy preciso Vamos a intentarlo, gente Vamos a intentarlo A ver A ver Este sale bien, tío Este sale bien, gente Ahora A ver Yo no puedo manipular Dónde va a ir Bowser Me puedo quedar muy cerca Mierda Toma ¿Qué dices? Salió bien Aún con el daño Está guay eso Asumo que te vas a ir Para allá Bowser Vale Aquí tenemos que recibir Un hit Ahí no ha salido Y si fallamos en este Ya no sale más Y ahora tenemos que hacerlo normal Y normal es perder tiempo aquí, tío Nada, vamos a volver a practicar eso Ojito, eh Eso hay que hacerlo Por lo menos para los dos primeros, tío Luego ya el tercero Pues ya veremos Vámonos Ah, creo que me avance demasiado, tío Vamos a practicar el segundo El segundo tiro de Capio Vamos a probar el segundo tiro de Capio Vale, nos quedamos aquí, ¿no? Muy lento Muy lento Vámonos Guau, qué chungo es esto, eh Qué chungo es esto, tío Igual dejo esto aquí Y empezamos otra run Que no sea speedrun Y así yo lo practico Porque eso nos tiene que salir Para bajar los 30 segundos Que necesitamos, tío Porque necesitamos bajar 30 segundos Ese está muy guay, tío Ese está muy, muy guay, tío Ese es fácil Ese es fácil, pero Inconsistente para mí Muy lento otra vez Muy, muy lento otra vez Pero más o menos me posiciono mejor, tío Más o menos me posiciono mejor, ¿no? Yo creo que sí ¿Y cómo me hacen para llegar a ir rápido, tío? Porque eso es una mierda lo que hago yo Ah, fallé, tío Fallé el dive, fallé el dive principal Y ahora ya Fallé el dive principal, tío Vale, a ver Bien No ha salido bien, tío Y si no sale bien Se ve que ahora ya no se puede Porque cambia el hitbox Cambia el hitbox, tío Del gorro Solo se puede la primera Ostras, que chungo es ese segundo Ese segundo Fast hat, eh Vamos a probar un par de veces más Y vamos a hacer la run humilde, gente ¿Os parece bien hacer la run humilde? Ok Nos parece bien hacer una run humilde Ojo, tío Ese me gustaría que me saliera bien, eh Corre, 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 corre Nada, tío No me sale No me sale, tío De que va la run humilde De salvar a todo el mundo De salvar a todo el mundo Ahora lo explicaré Vamos a practicar esto un par de veces más, ¿vale? Y hacemos la run humilde Y otro día Hacemos el Joder Joder Este chungo, tío Subirás esto a YouTube Y va a ser Y me choqué ahí, tío No, vamos a hacer la run humilde No vamos a hacer speedrun Vamos a hacer run humilde El tiempo solo va a ser para comparar No me ha dado tiempo a saltar Nadie, eh Pero no, Bowser Lo que intenta con el sombrero es pegarte Lo que pasa es que tú eres más smart que él Estoy como demasiado cerca, tío Igual tengo que quedarme aquí abajo ¿Sabes? Igual tengo que quedarme ahí abajo, tío Ha estado guay eso A ver ahora Me volvió a faltar el saltar, tío Au ¿Veis? Para eso me lanza al sombrero No para que yo lo campes ¿Sabes si Pumpkin vete también a México? Creo que sí, Mr. Gato Pero eso el que mejor lo puede saber Eres tú Entrando a comprar Y mirando si te lo envían a tu país Ok, me voy de aquí, gente Ya lo seguiremos practicando Vamos a hacer la run un poco humilde La run humilde, perdón Run humilde No, hoy no vamos a bajar tiempo Y vamos a hacer la run humilde Vamos a hacer la run humilde ¿Qué hora es? Uf O intentamos el speedrun Vale, gente Vais a elegir vosotros ¿Qué hacemos? Run ¿Qué pasa? El contenido no lo cumple Con las directrices ¿Pero qué dices, tío? ¿Qué pasa? No me dejan poner humilde ¿Qué pasa? ¿What? ¿Por qué no puedo poner una encuesta En mi propio chat? Run ¿Qué hacemos? Vale, ahora O sea, no me dejan Lo que no me dejan Es poner la palabra tryhard ¿Qué cojones? No entiendo Ojo, ojo Ojo que está indecisa la cosa, eh Vale, por ahora Lo que vamos a hacer Es cargar un slot nuevo De hecho voy a borrar este Que no quiero ya Run humilde gana, ¿no? Vamos allá Vamos a por la run humilde, gente Twitch en sus días Ha sido rarísimo, tío Voy a cargar esto aquí Y lo dejamos aquí Y ya está Y abrimos A ver, una movida Que me acaban de demandar, tío Es cargar de copyright De los huevos, tío La mitad de los vídeos De que subo al Stave Live Tienen copyright, tío ¿Qué es esto? Me acaban de mandar algo Que puede molar bastante, tío Claro, en YouTube está la speedrun Un poco humilde Ayer me confinaron Y estoy aprovechando para verte Ojo, victorios Espero que te pongas bueno Vale, gente Gana la run humilde, ¿vale? Entonces Entonces A ver, vamos a explicar la run Vamos a poner los splits Vale, gente Esto es lo que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a hacer la run humilde de Mario ¿Vale? ¿Por qué? Porque Mario es un desgraciado Y Mario suele hacer todas las runes Pasando por todos los reinos Y ni los libera Y se larga Y dice Ahí os quedáis Hijos de per Entonces vamos a hacer una run Liberando los reinos Y vamos a compararla Con los tiempos que tengo aquí Que son los tiempos de mi speedrun ¿Vale? Esto es speedrun any percent Que hago yo Una hora veinte Y vamos a ir a full Pero liberando los reinos ¿Vale? Antes de nada Vamos a pensar un poco Vamos a pensar un poco ¿Vale? El reino sombrero va a ser igual El reino de las cataratas Va a ser igual El reino de el desierto Vamos a tener que cambiarlo Para el reino del desierto Tendremos que ir por abajo Entonces tendremos que No pillar ciertas lunas Tendremos que no pillar ciertas lunas Para luego ir directos a por el boss Y si esas ciertas lunas Son mínimo seis lunas O sea que igual Igual pillamos el águila Y dos lunas tontas más Y nos vamos directos a por el boss Porque hay muchas lunas En el reino de las arenas Cebollino land También tendremos que pillar Como una Cuatro lunas menos Cuatro lunas menos De las que pillamos de normal Este es igual El reino perdido es igual Oh, tendremos que cargarnos al pájaro En el reino perdido Tal vez sí Sin plan Sí que tendremos que pillar también Como Uff Seis lunas menos Más o menos De las que pillamos de normal Parece que refresca Básicamente Todas las lunas Que pillamos por fuera del reino No nos vamos a tener que pillar Oh Este va a ser un dolor de huevos El nivel ecuático Dos Va a ser un dolor de huevos Aquí también Tres Cuatro lunas menos Que de normal Uff Va a estar complicado Va a estar complicado Gente Va a estar complicado Hacerlo bien Porque lo vamos a hacer de memoria Igual este hacemos un rerun Ya veremos Ya veremos gente Vamos a darle Vale Le damos Yo porque tendría que justificar nada Petinho Si quieres preguntarme algo Me lo preguntas Pero no me ordenas Que haga cosas Vale Ahí vamos Una Me cobran 10 euros por envío En Pampling Pero por lo que veo Sí vale la pena Si compras mucho Igual sí Mister Gato Recuerda poner el código STAVE Prueba en el código STAVE Mister Gato Porque en España El código STAVE Te hace el envío gratuito No sé si en Latinoamérica También lo hará Vale Pero si no el código STAVE Te regala unos calcetines Así que Seleccionas Compras unos calcetines Y luego cuando pones El código STAVE Esos calcetines serán gratis Se viene PB No hombre No va a ser PB Si vamos a hacer La run humilde Vale Vamos a ver Vamos a poner Run humilde Liberando reinos Ok De todas formas Si te apoyas Sí Apoyar Apoyas muchísimo Pero Para que sepas Que te llevas unos calcetines Por la cara Vale Vamos Vamos Vámonos A ver El primer reino Va a ser exactamente igual Que el otro O sea que tampoco Vamos a preocuparnos mucho Y tampoco me voy a preocupar mucho Por el tiempo O sea vamos a ir Vamos a ir rápido Pero tenemos que liberar El reino O sea que tampoco Podemos hacer mucho más Usaré los momentos De carga De Icapi hablando Para calcular Más o menos Las lunas Que deberemos pullar Ya he mirado alrededor Capi No te preocupes Vámonos Vale Esto lo vamos a hacer rápido Y no deberíamos perder Mucho más tiempo Que en el otro Pero por qué no ha Por qué no ha corrido No entiendo Ha dejado de correr Directamente Cuando he dejado de rodar Bueno Ok Que bien he hecho eso Vámonos Diego Marti Muchas gracias Por ese resub De 9 meses Tacos Prime Te os agradezco un montón Gracias por apoyar El canal Y bienvenido A la revisión De los Magic Al club de las gambas Perdón Vámonos Quitamos esto Adiós Vale Nos van por aquí No tío Eso es lo que tenía miedo De ir por el otro lado Aquí ya tenía que estar girando Más o menos Vale Que se guarde Pim Pam Ahora silencio Reino Reino Silencio Y nos vamos De aquí Gente Hace gracia que se agite Y la chispa Haga luz Más o menos Creo que vamos Un poco más rápido De normal Pero bueno Aquí no habrá mucha diferencia De un reino a otro Porque este es exactamente igual Y el siguiente también Debería ser exactamente igual Pam Coño Ya hemos bajado un montón Igualmente Vamos mejorando poco a poco Con esos 16 segundos Gente Y ya son casi Los 30 que nos faltan Para bajar de 1 a 20 Ah no me esperaba esa roca ahí Tío Esta sí que va guay Estiras y sueltas Y va muy bien Pero el de la broda El de la madame broda El tío Lo odio No Tú puedes capturar Los Goombas Marrones Los amarillos mueren Exacto Capi Silencio Vale Venimos acá Quitamos esto Todo Capi hablando Al final este reino Es todo Capi hablando Tengo que hacer esto rápido Vale Tengo que hacer esto rápido Le iba a cagar en el salto Por eso me he parado ahí tanto Es que odio eso De verdad Te lo juro Ahora sí le damos ¿Por qué? No lo sé Bueno más o menos Ha sido la mejor lucha Contra madame broda Pero oye Es una lucha humilde ¿No? Lucha humilde No está mal Vámonos Capi No es que en este reino No para de hablar Es exageradísimo Fíjate que solo nos quedó una luna Y tenemos dos minutos por delante Dirías Wala Vamos a ahorrar muchísimo tiempo No No vamos a ahorrar nada de tiempo Porque Capi ahora no va a callarse Fíjate 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 Es increíble como el tiempo sigue avanzando Y estamos aquí nosotros Haciendo el parguera Tío Una pasada ¿Vale? ¿Vale? Error 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 Porque ahora tenemos que hacer todo esto Pero bueno Esto más o menos dura lo mismo que el speedrun normal Ahora es cuando vamos a flipar Con la pérdida de tiempo que vamos a tener Chavales Ahora En el reino del águila es donde vamos a flipar Los Capi consejos Ojalá poder desactivar los Capi consejos La verdad Vale Nos vamos al reino de las arenas ¿No? Y ahí chequeamos ¿Hay clic a vamos? No tío Porque esto hay que saltárselo Sería como aquí Donde hay que clicar No pero sí ¿no? Estoy al reino de las arenas Vamos bien Vamos ahorrando tiempo Gente ¿Y ahora no vamos a perder todo? Sí Ahora no vamos a perder todo Calla Capi No hay que preguntar Te has pasado lo que dice ahí a 100% Claro ¿Eh? No hace gracia que te enseñen el mundo Llegué Mario y te enseñen el mundo Vale Ahí está el águila gente Los que nos ven en Youtube No saben lo bien que hemos optimizado ya El águila gente El águila truco Nos lo hacemos increíble Ya la cagamos A ver ¿Está bien? Hola tío Aún estábamos muy bien Pues la hemos cagado del todo Gente No sé si necesitamos el águila Íbamos sobrados Yo ya verán los de Youtube Cómo pillamos el águila Procedo a cagarla No pongas esto No fin Dios mío pilla eso Ya está Expuesto en Youtube Es que claro Esperad aquí es Una pérdida de tiempo Ya bastante grande Esta pérdida de tiempo La consideramos mía ¿Vale? Pero aún así 3, 4 Vamos a pillar Vamos a ignorar La que está allí En la tienda ¿Vale? Vamos a ignorar La luna que está en la tienda ¿What? ¿Pero qué? ¿What? Pero Estoy flipando Wow Wow Vamos a pillar esta Esta de aquí arriba Que también es rápida Joder No paro de fallar esto últimamente Contrólate Mario No me lo puto creo Se acaba de comer Mi comando Vamos a pillar También esta de aquí Y yo creo que no vamos a pillar más Yo creo que después de esta No pillamos más De por aquí Y nos vamos directos A resolver la historia Porque es que En la historia de este juego Te dan No sé Muchas Como 8 Necesitamos Tío Creo Entonces Vamos a pillar esta Y ya está Y nos vamos Vamos No No necesito eso Para nada Subimos por aquí Subimos por acá Es que aquí hay Además aquí hay Dos lunas rápidas Yo creo que así Más o menos Vamos bien En la buena hostia No me gusta No quería que me dieran esa hostia Porque quería probar Una speed strat Bastante chula Ahora sí que no probamos Ninguna speed strat Mierda tío Iba a estar eso Delante mío No No me lo creo Ya se había ido El cañón Ese tío Oh shit Oh shit No me jodas Desde aquí Chac Calamos Grandísimo Ahora ya la diferencia No va a estar solo En que tardemos más En un sitio Que en otro Sino que Soy manquísimo No tío Eso es por ahí arriba No me lo puto Creo ¿Qué pasa? Madre mía chat Estoy Menos mal que no estoy Haciendo hoy el speedrun Porque hubi 7 Vámonos Muchas gracias Scratch Scratcha por esos Por esos 4 meses de tacos De Resur Tío Nah mira Esto lo hacemos bien Ahora gente Esto lo hacemos bien Check this Pim pam Pim pum Por acá Easy Lo editamos Oh Que supervió El speed strat Gente Let's fucking go No sé si me van a sobrar Lunas Tío Ahora empiezo A sospechar Que son meses de sub Meses de sub Son meses que lleva La gente suscrita ¿Qué pareció eso gente? Aquí no la vamos a jugar Una única vez También Porque ese salto Como que la perfección De la profundidad La tengo fatal Vámonos Y Oh No sé si llego No me jodas No llegaba Oh Creí que sí Creí que sí Tío De todas formas Vamos a ir Vamos a ir Pillamos esto Lo que tenemos que hacer Es venir por aquí Ahora Es que pícate Lo lento que es esto Tenemos que pillar esto Tenemos que pillar la de allí Voy a Voy a Vamos a ver Vamos a esta Vamos a esta La de aquí Pam La otra Creo que los saltos de allí arriba Molan también bastante Si salen bien Ahora Tienen que salir bien No Tengo la primera Bien Me salí justo Espero He tocado el checkpoint Gente He tocado el checkpoint Oh Menos mal Vale No hemos perdido Hay mucho tiempo Está bien Pam Otra luna Puede que hayamos calculado Bastante bien Las lunas Que hay que pillar Por aquí No ¿Cuántas faltan? ¿Seis? ¿Cuántas? No me jodas Se acaba de ir Tío Oh Shit Oh Shit Eso es tan feo Eso es tan feísimo Guau Guau Que más se maneja eso ¿No? Uf Oh Shit Vale Nos salvamos Vámonos El tiempo Está un poco En la caca ¿No? Claro Porque estamos Haciendo algo Que no hacemos De normal ¿Por dónde es, tío? Ah, por ahí Fíjate que aún creo Que nos va a sobrar Una luna Creo No lo sé Lo iniciaron Está yendo muy mal Gente Si no tenéis Ni puta idea De lo que estamos Haciendo De verdad Lo digo Gente Oh Shit Vale Vale, a ver Ahora Tenemos que ignorar La luna De ahí Pues no teníamos Que haber pillado Casi ninguna luna Es increíble Este reino Te da Muchísimas lunas Ah, mira Vámonos A esta Tenemos que esperarle No seas tú La más valiente De todos los Brodas ¡Bam! Joder Ah, tío Qué rabia Se ha ido lejísimo Es la cabrona Se ha ido lejísimos Tú Tampoco pasa nada Vale El tiempo de abajo De la izquierda Es el tiempo Que se hizo Este El tiempo Va a estar Liberando Con los reinos Entonces el tiempo Va a ser Bastante distinto Claro La cuestión Es ver La diferencia De reinos Guay Aún nos falta Liberar O sea Cargarnos Al boss Final Tío Uf 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 Por cierto El salto El salto Es Dentro Justo antes De pillar A la broda Es brutal Vale Vale ¿Podemos teleportarnos Allá arriba ¿O qué? No hay teleports ¿No he pillado El teleport de arriba? No me jodas ¿De serio? Quería que lo reiniciara Porque no sabía Que estaban liberando Reino Por eso he dicho Que si no tenéis Ni puta idea De lo que estamos Haciendo Callados No sé si Ir ahí ¿Es por aquí? No es por aquí Ya ni me acuerdo De esto Algún día jugarás Fall Guys Yo ya he jugado Fall Guys Muchos días De hecho Vale 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 Va Fuera Saltaría por ahí En medio Pero Si mi sombrero Toca Alguna De Las cosas Esas Las flechas Esas Me manda A la verga Buah Hace mucho Que no hago esto O sea De la forma Normal De normal Siempre me voy Por el lado Para pillar La luna extra Dime que llegas No jodas Que no llegas Tío No llegas Pensé que llegabas Tío Oh shit Oh shit Algún día jugarás A otros juegos De Mario En 3D He jugado A todos los juegos De Mario En 3D Y los he jugado A todos En 3D Oh dios mio Tío Porque no lo ha atrapado Directamente Le pillo por detrás ¿Sabes? Sí Inu Puedes banear A el imbécil Ese Porfa Gracias Javier Gente Vosotros No le discutáis Al hater Es lo que quiere Entonces Ignoradlo Y los mods Ya lo vanearán No os preocupéis Vámonos Upa BAM En su cara Madre mía tío La cantidad de tiempo Que estamos perdiendo También es verdad Que hemos liado Un par de veces Las cosas Lo admito Lo admito Que antes hemos liado Un par de veces Las cosas Madre mía Lo capturé Antes de que siquiera Se oliese La animación De daño Tío Cuidado gente Esto es inevitable Ahora va a hacer Lo de las manos Sí Ah que cabrón Vuela Vale Lo tenemos Gente Ya nos podemos ir ¿No? Ya nos podemos ir Lo hemos matado Lo hemos machacado Le dimos en la cara Vámonos rápido Que llevamos Ocho minutos Tío Holy shit Pim Vámonos Que pinta Ser aburrido De jugar Este boss No Yo creo que es de los mejores Que tiene el juego Parabam No sé si este boss Tiene speed strats Voy a sufrir Con el del reino acuático Tío Con ese sí que voy a sufrir Muy bien gente Hemos liberado el reino Somos humildes Nos vamos A ver Voy a hacer una cosa Voy a Mierda Mierda un segundo Hay un pause Voy a pausar un segundo Gente Vamos a hacer una cosa Vamos a comprarnos Vale Igual Nada Nos vamos Nada Nos vamos Nada La verga Le doy Le doy Vámonos Ahora Ahora Nos iremos Para el siguiente Para el siguiente lado Vale Este El chip chip truco Debería ser easy También Este no debería Darnos ningún problema Se iba a ponerme A cambiarme de traje Y tal Pero es que Al final paso ¿Sabes? El peor para mí Es el del reino urbano Sí, ese es el peor jefe Paul Riverinho Están ahí Sí, están Están intentando Luchar por el puesto Ahí está Solo nueve minutos De pérdida No está tan mal No está tan mal Nueve minutitos Sin problemas Y el reino alborado El del reino alborado No es mal Lo que es Es muy fácil Pero no es mal Vos Creo Yo diría eso Vale Vale Vamos a intentar esto Bueno, a ver Este es igual No vamos a intentar nada Y lo vamos a pasar rápido Vale Me salió muy bien eso La verdad Al final Al final lo intenté Al final lo intenté Gente, lo siento Pero sale muy guay eso Si me sale consistente Lo añadiríamos Vale Bien Pillamos ese Pillamos El de Plissi Hey Plissi Plissi He llegado rápido aquí Vámonos por aquí Bien Esto nunca Nunca veo bien No tengo ahí La percepción De la oportunidad Vale ¿Cómo sabías que estabas A esa cosa y nada Capi? Porque he jugado esto Un par de Decenas de veces Nada más No me jodas Tío Eso que ha sido Porque estoy tan Despegado Pero Porque estoy tan Despegado Estoy flipando Ahora mismo Vale Al menos lo tenemos bien Ya está Boss Death Y boss No sé si lo he hecho Ah Y boss Death Gente Reino liberado Somos humildes Nos vamos de aquí Somos buena onda Tío Aquí no hay nada más ¿No? Para hacer Esta libera El reino Sí, claro Está libera Está libera Vámonos Os he quitado Al malo del Brodal Gente Ya lo podéis haber hecho vosotros Habéis visto que es fácil Aquí la gente Esperando a que Mario llegue Y sea humilde Con los demás Y les salve el culo Pero, tío En este reino Siempre es humilde Claro Aquí siempre es humilde Entonces este es rápido Vámonos Vale Vale Y aquí En este bollino Land Sí que vamos a tener Que ser humildes Porque de normal Aquí no lo somos Entonces ¿Cuántas lunas Extra vamos a necesitar? Tío ¿Cuántas lunas Me tengo que saltar? Las tres del inicio Las voy a pillar Porque no voy a comprar lunas Creo que no Es una pérdida de tiempo Y vamos a ir más directos Me voy a saltar Como tres o cuatro lunas Por ejemplo Tres, cuatro Cuatro lunas Por ahora me voy a saltar ¿Vale? Cuatro lunas Yo asumo que cuatro lunas Son suficientes Uy, perdón Me pasé el tiempo Llevamos diez minutos más Que de la forma normal No es mucho diez minutos Si lo dices así Pero es tiempo ¿Ves? Estas dos sí que las pillamos Que son muy rápidas Pero no vamos a comprar a la luna Pillamos esa Vámonos Y nos vamos hacia arriba ya Nos pillamos la luna O sea, en la tienda Me quiero decir Porque aquí es más rápido de llegar No sé si pillar esta, tío La voy a saltar también Voy a confiar un poco El cebollino este Sí que lo vamos a pillar ¿Cuál es tu récord? No tengo récord en esta run Tampoco creo que me ponga Alguna vez a hacerlo Vale, esta sí que la pillamos Avanzamos La del cebollino Porque no veo nada, tío O sea, el cebollino también La vamos a pillar Esto de aquí Vale, porque más o menos Es rápida Entonces, ahora la de No vamos a ir a por las dos de ahí abajo Así que vamos a pillar esta Este reino me sigue pareciendo Increíble la luna Es que la música es muy buena Nada, pillamos esta y nos vamos No pillamos la del lado ¿Sabes? Que siempre voy a poner ella La ropa de marca de aquí México Si compras mucho Ya me imagino También es muy barata Netflix para España O sea, Netflix Pampli para España Es muy barato No estoy a gusto trabajando con ellos Creo que tienen un buen producto A muy buen precio No me... ¡Oh, tío! ¡No! Yo odio ese salto, eh No sé si tengo que hacer el Twitter Antes de ir Porque, joder Aquí estamos perdiendo tiempo por malo Que rabia, tío A ver No, tío Es por acercarme demasiado No puedo No soy capaz de hacer esa... No soy capaz de hacer ese salto bien, tío Tengo que ir por al lado siempre Y eso es un putadón, eh Eso es un putadón Tampoco te deja la cámara demasiado margen ¿Qué hacemos, chat? Vamos por el lado Malquita sea, tío Qué rabia, eh Ah, la buena torta también Así no ahorramos Por hacer eso Ah, casi le pillo ¡Hala! Tengo que empezar a pillar a los cebollinos Siempre de hora, tío Si no perdemos mucho tiempo Vale Ahora dos Son tres lunas Y luego conseguiremos dos lunas más, ¿o qué? Porque si no conseguimos dos lunas más Me falta una, tío Vamos a cargarnos este rápido Vamos a cargarnos este rápido He saltado, tío No me jodas Vuelvo aquí ¡Ah, no me jodas, tío! Se perdía de tiempo Se perdía de tiempo ¿Qué juego más vas a jugar? Felipe He jugado como cuatro juegos ya, tío Vale, tres lunas aquí Tres lunas para los final Y una luna para los cañones Voy a tener que pillar otra luna, creo yo, eh Pero, ¿cuál, tío? ¿Cuál? ¿Qué otra luna hay ahora, viste? Que me salga rentable pillar, tío No se me ocurre, eh No se me ocurre hasta ahora una luna rápida Tenía que haber comprado Tenía que haber comprado ¿Igual compro ahora, o qué? ¿Podríamos comprar ahora, tal vez? Es que estoy pensando que solo me van a dar cuatro lunas más Y nos faltan cinco A ver Vamos a comprar, tío No tengo monedas, chat Porque he muerto un millón de veces ¡Ah, claro! Porque aquí en el reino arbolado En el reino arbolado, no, perdón En el reino de las arenas no he pillado Hostia, qué mal, tío Aquí en el reino de las arenas no he pillado El... La luna que tiene la... Las monedas estas, tío Joder Me cago en tu padre, ¿no? Claro, tío A ver No sé si aquí, tío Voy a pillar esta Esta es rápida ¿Esto es luna? Ah, igual no es luna esto ¡Sí, sí que es! Vale, gente, ya estamos, ya estamos, ya estamos No pasa nada Vale, vale Esta nos salvó Esta nos salvó bastante De tener que hacer cosas feas Y ahora vamos a venirnos a... Hace mucho que nada este salto A ver si me acuerdo aún Pues sí que me acuerdo, gente Pues sí que me acuerdo, gente Let's go Ah, shit, que aquí hay un bloques Vámonos, a por esto ¿Ves? Esta es otra luna No sé hasta qué punto puedo Soy humilde, gente Liberamos reinos Si eso no es ser humilde Ya no sé, gente Vale Vale Con esto tengo cuatro Y las tres que me dé el boss Todas las que necesitábamos Let's go Siendo humilde, chat Madre mía Madre mía El tiempo perdido, tío Eso es increíble Es que claro Cada reino que hacemos así Luego el abuso de Bowser Sí que será rápido Pero claro Sí, una broca de vídeo Lo sé, lo sé Pero está guapo El boss más difícil del juego Nos toca, gente Este cebollino no tenía maceta Oh no, lo cabreamos ¿Qué haremos? ¿Ahora qué haremos? No sé si es más rápido saltar, tío O andar Creo que saltar Le pegamos Empieza su ataque mágico, gente Ya sabemos, tío Tenemos que concentrarnos al máximo Tenemos que concentrarnos al máximo Porque si no Porque si no Igual nos puede matar Y claro, tío Sería un buff Sería un problemón Eso Vamos a ver No Vámonos Gente, cuidado Se ha vuelto a cabrear Se ha vuelto a cabrear Fue difícil el boss, gente Estuve preocupado por un segundo Chat Me preocupé Menos mal Menos mal, chavales Siempre sufro con este boss ¿Cómo puede ser que me lo hiciese sin hits, eh? Qué locura, tío ¿Cuántas personas habrán hecho esto en el mundo? Yo creo que tres como máximo Como máximo tres Pero bueno, gente Trece minutos de pérdida Vale, a ver Suerte que ya acabó Porque estaba sufriendo Madre mía, tío Llevamos 40 minutacos Cuando deberíamos llevar 20 Casi el doble Casi el doble También es verdad que no nos sabemos la ruta O sea, no sabernos la ruta de esto Pues... Afecta Pero bueno Ahora vamos al abuso de Bowser Ahí no deberíamos perder mucho tiempo En Zoroland tampoco Vale, gente Chat Chat Decidís vosotros ahora mismo A ver si un mod puede hacer una encuesta Para liberar el reino perdido ¿Tenemos que hacer que nos roben a Cappy Y luego recuperar a Cappy? Ahí tenéis la pregunta Vosotros respondéis Pam, ya está Ahora va por el abuso de Bowser ¿Qué? En el reino perdido Si no hacemos el skip Te roban a Cappy Sí Tenemos que hacer que nos devuelvan a Cappy ¿No? Diría yo Bueno, ya veremos lo que hacemos Venga 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 Vámonos A ver si nos sale de Speed Strat aquí, tío Así ganamos algo de tiempo Ah, casi, tío Vale, vamos a hacer lo normal Para no perder más tiempo Gente Vamos a hacer lo normal Para no perder más tiempo ¿Vale? ¿O no? Ah, casi Ahí hay que hacer lo normal Vale, o sea, ha ganado que sí que hay que liberar el reino O sea, que sí que hay que hacer que nos roben a Cappy y recuperarlo Ok, ok Eso sería liberar el reino en el reino perdido No tiene sentido, la verdad No, tío, no me funciona He perdido un pelín de tiempo aquí más Pero bueno Vale, fuera Chao, Viru, nos vemos Bien Gente, al mundo Al reino perdido Eh, perdiendo Tan solo 14 minutos Casi nada, tío Ahí está Perdón Le cambié un poco antes Pero bueno 14 minutos Reino perdido Vale Tenemos que hacer que nos roben a Cappy ¿Vale? Pero aún así Lo que vamos a hacer es lo siguiente Creo que será lo más rápido Creo yo O sea, aunque nos tengan que robar a Cappy Que hay ese Que hay ese Aunque nos tengan que robar a Cappy Creo que la run más rápida va a ser Hacer el skip Vale Así que hacemos el skip por aquí Y nos vamos Por aquí Bien Vale Es que aquí ya hay muchísimas lunas, tío Es que en esta ruta hay muchísimas lunas Pillamos esta Pillamos esta Casi la cago aquí Asustamos a este tipo Nos vamos Vale, creo que puedo hacer una cosa aquí Que no había pensado Igual es la hostia Vale, igual puedo hacer esto, gente Checkpoint ¿Sabes? Pillamos checkpoint Ahora Ahora recibimos un golpe aquí Para liberar esto A la primera Ojito, eh Ojito, gente El plan Ojito el plan Venimos por aquí Este rey no puede ser rápido Incluso con esto Pillamos las dos acá Vale, porque pillando el checkpoint Tenemos esto La última La última Volvemos Recuperamos, gente No pasa nada, gente Porque ahora Ya tenemos todas las lunas Entonces lo que vamos a hacer ahora Es lo siguiente Coño, estoy aquí No quería estar aquí, la verdad Sí, sinceramente No quería estar aquí Pero bueno, da igual Nos roban a Capi Y ahora A ver si podemos Ah, igual no podemos Teleportarnos sin Capi ¿Verdad? Ah, perros Pues sí podemos Vamos a comprobarlo, gente Podemos teleportarnos sin Capi Puede ser este el plan Ah, no me deja Qué cabrones Ay Mi plan era bueno Pero bueno No pudo ser Lástima Au Vale, salvamos a Capi Y nos vamos, tío Qué lástima Qué lástima Que el plan Haya fallado Pero bueno Último sentón Y ¡Pam! En tu cara Salvado a Capi Uy, qué es esto, tío Creí que me escapaba Vale Nos vamos Pero salvamos a Capi Y nos vamos, tío Es lo que había que hacer aquí Hemos perdido un poquito de tiempo Un poquito nada más Bueno, es lo que hay Es lo que hay No hemos perdido casi nada de tiempo En este sitio Ahora vamos a por el peor boss Que también está exactamente igual Ahí no hay ningún problema He visto los nuevos mates de mates de Fortnite Sí, lo he puesto en Twitter Vale A por el peor boss No tenemos nada El peor boss hay que quitárselo Como una tirita, gente Rápido e indoloro O muy doloroso, la verdad Compré el camo Yo compré todo, tío Los bailes me han parecido increíbles Pues Felipe Si empezaste en el stream Igual que has empezado en mi stream Igual lo entiendo Intenta hablar Si estar ahí spameando el mismo mensaje y tal Hacer preguntas interesantes Igual te responden más streamers Para liberarlo vas a hacer el festival Claro, hay que hacer el festival Para liberar este reino Coño, no cambié de reino Vale, ya estamos aquí en el peor boss Let's go Let's go Cairon también tiene el récord en esta categoría ¿Sabes? ¿Pero qué coño ha sido eso? Cairon está loco, tío Uff, qué apurado ha sido eso ¿Qué pasa si uso lo de la skin de Fortnite ahora? Pues que obviamente no me voy a poner la skin de Fortnite Como yo ¿Qué crees que pasaría? Que me cambiaría de juego Y me pondría la skin que tú quisieras de Fortnite Eh, nos vamos Sí, el boss más divertido Para ver si pillamos bien esto, tío Al final esto nos sale bien Y nos salvamos bastante, tío Está guay, eh Está jugando con el mando pro Claro, siempre jugo con el mando pro Yo no sé hacer eso rápido, tío De verdad lo digo Llevamos esta y nos vamos Gente, el salto difícil El salto que odio No, tío No me lo puto creo No me lo puto creo El salto se parió, tío Ah, lo odio ese salto Es fácil Pero es que Más de una vez pasa lo que me acaba de pasar Y sobre todo si vas tenso Si vengo por aquí, tío Oh, eso es mucho mejor Pero, ¿por qué? 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 ¿Por qué de vez en cuando hace eso, tío? Y se queda sin poder pegarse en la pared, tío No entiendo cuando hace eso, de verdad En fin ¿Podrías hacer un speedrun con Jacob? Podría, pero no me gusta subir Bueno, mentira, de hecho Ay, Dios mío ¿Qué está pasando, tío? Madre mía, esta run Estoy fatalísima A ver No me lo puedo creer, tío ¡Dos veces seguidas! ¡No! Vale, gente Vamos a ir por el lado normal Porque obviamente hoy no es mi idea O sea, me está saliendo esto súper bien Te sale eso súper bien Pero no me sale bien el salto sencillo Clásico Un clásico, Gender Pero, tío No entiendo Cuando hace eso Y se queda bloqueado, tío Sin 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 ir hacia ninguna dirección Se queda ahí bloqueado Y dice No me muevo Soy Mario Vale, nos vamos, eh A la mierda de esto, gente ¿Y a cuánto que fallaba ese salto, tío? Cuando más nervioso estoy Cuando más lo falto Bueno, mentira Porque en el S lo hicimos muy bien Vale, nos vamos Ese mini nivel de plataformas es un infierno A ver Está divertido hasta el momento del salto largo ese No ¿Cómo tienes a un, tío? Por favor, tío ¿Pero qué es esa mierda? Pero Pero ¿Por qué esa es inmortal, tío? Si al menos este juego O sea, si este juego Si estuviera bien hecho Pero que le esté apuntando al S Y no se rompa, tío Pues me parece una tremenda Guarrada La verdad Es el peor bot de calle, tío Vale Es el peor bot de calle, tío Qué asco me da Qué asco me da este boss Qué asco me da este boss, tío ¿Dónde está, tío? Te odio muchísimo Te hemos culiado, tío Tú puedes, no Si puedes, puedo La cuestión es que me da un asco Que te cagas Quédate quieto ya, ¿no? No Rómpelo Oh, shit La que ha faltado ahí, tío La que ha faltado ahí Porque no No se quería romper Si no le das en la bonita rosa, tío En fin Nos acabamos con el peor bot del juego Qué asco me da No tengo mucho asco, tío ¿Cuánto hemos perdido? Bueno, seguimos en 17 No está mal Ah, igual tenía que haber esperado un poco más, ¿no? Esperado a este, creo Sí, es hasta que sucedería Pero bueno Pero bueno Lo puedo dar de esa, ¿sí? Ah, y ahora la vamos bien Ah, le hemos perdido un minuto Y ese minuto lo hemos perdido literal, ¿eh? De eso Porque le hemos liado bastante Pero vale Boss Culiao Lo vamos a llamar así al split A partir de la voz culiao, tío Vale, y ahora tenemos que liberar el reino ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer, tío? Tenemos que pillar lunas rápidas Y luego sol Dos más extra de las que yo pillaba Joder, tío, de verdad Joder, tío, de verdad Vale, eso lo ignoramos entonces Vamos a ignorar la de la motito también Aunque nos salga guay No es nada necesaria Joder Me estoy dejando la frente en todos lados No pasa nada Vale No, Tyron tiene aquí Una hora y veinti algo Y de hecho en el normal Tampoco lo habría acabado Y no ve Tyron en este Creo que tiene una hora Quince minutos O algo así Pero me está saliendo todo mal, ¿eh? Menos mal que hoy no me he puesto A hacer speedrun, tío Espera, ¿es una run? Si hay una run de liberar reinos La tiene Tyron el récord también Tyron tiene el récord en todos los putos runes Está loco A mí antes me gustaba mucho más esta run que la de en Hipercensas Bla, 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 bla Vale, ¿ves? Ahora son Allí pillamos dos lunas también ¿Qué lunas deberíamos pillar, tío? Es la cuestión ¿Qué lunas deberíamos pillar? Aquí es que es un poco raro cambiar el tema para pillar Dos músicos extra Luego creo que hay alguna luna al Al arreglar la electricidad Y luego son tres lunas extra O sea, tengo que esquivar como ocho lunas que pillo de normal ¿Sabes? Es un poco raro esto El Tyron respira super mal Pero es que el Tyron ha batido su récord hace dos semanas Es una locura, tío ¿Has hecho la luna de la comba? Pues obviamente Frank no, tío Sería una estupidez hacer la luna de la comba Bueno, vamos a ir a por el que tenemos delante ahora Nada más salir Y luego iremos a por el... Ah, bueno, a por el siguiente no se puede Vale, tenemos estos Y me salto Esos son una, dos Y tres lunas extra Es que ya me he saltado dos Igual no me debería haber saltado esas dos Igual no me debería haber saltado esas dos Nos volvemos aquí arriba Vale, vamos a pillar las dos del lado Porque creo que necesitamos pillar las Vale, me refiero a esta Esta y... Oh, 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 oh Uf, menos mal Menos mal Vámonos Ahora vamos a ignorarla de aquí arriba del todo Porque esa es muy lenta Vale, está bien Y pillamos la de aquí abajo Vale, no necesito más, eh Uf, uf, creo que me he pasado por una, tío Creo que esta no hacía para nada falta Lo que tenemos que hacer ahora es venirnos por aquí Por acá Pillamos al tipo de aquí Vale, y esa es la cuarta Vale Lo que tenemos ahora es más del juego que los propios creadores Obviamente, eso estoy segurísimo Vale, ahora tenemos que arreglar la... Espero que esto no me dé lunas Espero que esto no me dé lunas Si no hemos pillado una de más, tío Si esto me da lunas Hemos pillado una de más Uf Cuando tenga animal cocin ¿Puedo entrar en tu isla? Pues no Fíjales No vas a entrar en mi isla Si estoy en directo Y si estoy visitando De hecho, no De hecho, de normal Lo que yo hago es visitar vuestras islas No que vosotros hagáis a la mía Ojo, eh ¿Ha estado guapo esa o qué? ¿Ha molado o qué? Sí, creo que esto me va a dar una luna Es una putada Pero bueno Pero qué cojones ha sido eso ¿Pero quieres saltarle encima? Mira, ya me da una luna, tío Me sobra una luna Qué rabia, ¿no? Me sobra una luna, tío Claro, solo habéis visitado a mi isla Cuando hicimos el fashion show Yo de normal A mi isla nunca venís Ah, qué rabia Me jode esto, eh Bueno, a ver También es verdad que hemos pillado una luna Y luego hemos bajado Y pillado la siguiente directamente Pero Ha sido over COVID, gente Somos tan simps Somos tan simps Que en simplan Pillamos una luna de más Bueno, va Madre mía, esta cinemática, ¿no? Vale, y ahora sí que nos vamos al festival directamente Musicarda Musicarda Entra en la acción No la podéis oír en YouTube Que me crujen Es que en YouTube Alex Donut fue a tu isla Alex Donut vino a mi isla En su canal Y porque Alex Donut es amigo Es como si me dices Te puedo jugar Fortnite contigo Y te digo que no Y dices Coño, hiperjuaga contigo Claro, hiperjuaga contigo Porque es mi amigo It's the room Vámonos Pero quien no Se mueve con esta música No tiene alma No puedo liarla ahora Uff Uff No quiero liarla Gracias Eh, crats Bienvenidos, gente ¿Qué tal estáis? Nos pilláis en una run humilde hoy Estamos liberando reino y eso Eh, puedes hacerle, Javier, un... Un SEO a Crats A Nintenderos Bienvenidísimos a todos, gente Bienvenidísimos a todos Los que viniste parte de Crats Vale, y con esto ya tenemos Todas las lunas del reino Madre de Dios Veinte minutos de pérdida, gente Qué animalada Qué animalada Estoy humilde, gente Siendo humilde siempre Pero porque de normal Mario es un desgraciado Que va por ahí Visitando todos los reinos Los ignora todo Le dan por culo Y se va, ¿sabes? Dice, ah, yo pillo mi lunas Y me voy Esta vez estamos siendo humildes Hemos pillado todo el reino Y nos vamos Con una luna de más Tan humildes Que pillamos una luna de más, gente Vale, y lo siguiente Uff Los dos reinos que faltan Es Nintenderos de la web Es Nintenderos de la web PAM Reino de lleno Últimamente me he visto Y cualquier día Me meto al speedrun Es que está guapísimo Este juego para speedrunear Yo creo que es el mejor juego Que existe Además vas aprendiendo Parece que no, Kratz Pero yo a hacer todas las tonterías Estas he aprendido un montón Y dentro de poco Bajo del Del 1,20 Vale, vamos a ignorar a todas Tío Eso no es muy humilde Igual ignorar a todas Pero, eh Aquí somos humildes Con El poblado Todas no es nuestro problema Básicamente decimos Vale Vamos a pillar esta de aquí Porque No Esta que está de camino Y ninguna más Porque creo que el resto Están más de camino que esta Igual Igual tendría que haber pillado una más No sé, tío No sé contar ¿Cuántas necesitamos? Es que claro Como estamos aquí A correr prisa Igual no hacía falta ninguna más Pero bueno Así aquí pillamos dos Ojo, eh La Speed Strap Uy La Speed Strap Gente Para que caiga La Staraltita pronto, eh Cuidado No sé, lindora Te confío un tiempo de descanso Ya le veremos En otro reino Le decimos a Toad No te preocupes Ya te veremos Vale, aquí tenemos dos lunas extra ¿Cuántas hay, gente? ¿Puede alguien contarme las lunas? Porque es que no puedo contar Si tengo que irme rápido A todos los lados, ¿sabes? Y en las cinemáticas No me aparecen las lunas Que necesito Es que voy a ver dos lunas En dos juegos Y en las otras solo una ¿Pero eso es para el Speed Room normal? ¿O eso es para el que tenemos que hacer ahora? Porque si eso es para el Speed Room normal No me sirve de nada He estado intentando pillar la extra Que es una chorrada Vamos Son 10 lunas en total Vale Vale, vale, vale Entonces esta no tengo que pillarla Y en la siguiente tampoco, creo Me anula en el salto Me anula en el salto, tío Es súper extraño No, no es una Speed Room de acción Es una run humilde Si no, no tendría esta cantidad De pérdida de tiempo Me quedan 4-7 Me sobran Bueno, no Me sobran No tengo que pillar una más Vale, pues vamos a pillarla de aquí Que es rapidísima Aquí pillamos una luna Una luna extra Y en el siguiente no Es tardar el camino Eh Lo curioso es que tremendo menos 25 llevadas al inicio Sí, la verdad es que el Cap Kingdom y el de la cascada me han salido extremadamente bien O sea Me ha salido mal luego liarla Bueno, tener que liarla en Tener que liarla en el reino de las arenas Pero eh Ya haremos el menos De hecho solo necesito bajarle a mi run 30 segundos Para bajar del 1-20 Que es lo que quiero Pero eh Estamos bien Vale, tenemos las 2 aquí En la siguiente Con pillar una sobra Y la carrera Y la carrera Y creo que así no pillamos ninguna extra, ¿verdad? Creo Madre mía Liberar este reino Es un pateado enorme, eh Porque ahora la carrera Es mínimo 3 minutos más Para Para Vale Vale, al menos a este Uy A este le tenemos la estrategia Y que debería funcionar también aquí Bien Deberíamos no tener problemas Hey, hey ¿Cómo? Oh, le pegué con el sombrero Ya la liamos, tío Ya la liamos, tío Tampoco nos ha tardado mucho más Pero está bien Es que ahí con el resbaladizo, tío Era raro Pero está bien, está bien A este le abusamos de él Cada vez que tenemos que luchar contra él Es pobrecito, tío Pam Lo tenemos Es que al final El primer reino y el segundo No hay que liberarlos Ni hay que hacer nada En el speedrun normal Ya se liberan Entonces Ahí no hemos hecho nada raro Por ejemplo En el En el reino del chip chip Del chip chip truco Tampoco hemos hecho mucho más Claro La carrera Es que ahora, tío Hace cuánto que no liberamos Este reino Hace cuánto que no liberamos Este reino No sé si tengo que Hablar primero con este O directamente puedo irme A por el compa Toma, tío Puedo evitar el salto ahí O sea, puedo evitar El daño en caída ahí Amigos, váyanse Espero que me dejen hablar con él Vale Bla, 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 bla Yo te ayudaré, amigo Poseyendo tu cuervo No te preocupes, amigo No te preocupes Tú deja a Mario Que se ocupe de todo Vámonos Un poco sádico eso, ¿no? Yo te controlo Vámonos Ya estoy listo, compas Yo ya puedo correr Ya no tengo miedo Ni cosas así Vámonos Que ni me acordaba De esta parte, ¿eh? Es que esta parte Secuestrador truco Au, au Ah, no Que esto es el entrenamiento, tío Eh, eh, hack A mí con el código de Epic Games Lo que me dan es el 5% De lo que vosotros os gastéis Si tú te gastas 0 A mí me dan el 5% de 0 Ahí, ese es el salto que necesitábamos Vámonos A ver, no, no me preocupa Uy, pues están tan... Nada, ya está Nada, ya está No me preocupa esta carrera Porque la difícil es la de... La después de la luna Pero eso se han puesto serios ahí, tío A qué rabia esto Esa parte, tío Esa parte me habrá jodido de rules Bueno, de rules, no De carreras en el modo difícil, tío Que sí que podía mover primero Si estaba primero Ahí Vale, vámonos Liberamos la carrera A otra cosa A otro reino Al nivel acuático 2 Oh, shit Oh, Dios mío Al nivel acuático 2 Hay que liberarlo también, gente Ah Ah, qué dolor Ah Me hace daño solo de pensarlo Oh, shit Qué duro es ser humilde, gente Qué duro es ser humilde Y tener que ir salvando los reinos Pain Vale, vale No pasa nada, gente A ver Vamos a tener que... De normal Vamos a tener que pillar ahí Una, dos, tres, cuatro lunas extra, tío Es que de normal En ese reino No pillamos ni una luna de liberar Ni una sola, tío Cuatro lunas extra Más tres del final Cuatro lunas extra Más tres del final Son siete solo De liberar el reino Ya verás A ver Hemos liberado este reino Somos buena onda Somos buena onda No me deis las gracias, gente ¿Cómo se elige a los subs? Que salen visitando Y la perturbadora Se elige aleatoriamente A ver A ver A ver Son siete lunas ¿Cuántas hay que pillar? Me lo podía marcar ya, tío Así yo contaría Que diga sea Hay diez, ¿no? Gente, hay diez Confirmadme, ¿eh? He contado bien ¿Hay diez? ¿He contado bien? ¿Sí, no? Vale, pues vamos a pillar Estas tres Pillamos estas tres Y nos vamos ¿Pero qué? ¿En un universo? Vale, tenemos esto también Nos vamos Vale, Vicente Buena data Aunque no te pregunte Pero gracias Hay mucha gente, tío De la comunidad El Barun Tower Defense Que flipo bastante fuerte Con ella Porque es como Como que Es como que sube más Barun Tower Defense Tal En vez de Mario Odyssey Que es lo que me da La mitad de las visitas Del canal, ¿sabes? Pero bueno No os preocupéis, Vicente Como tú te vas Voy a cambiar mi contenido A Full Balloon Tower Defense Vale, pillamos la primera luna ¡Pam! Vale, ¿y ahora qué, tío? Igual le vendría bien Ir por el otro lado ¡Ay! ¡No he cambiado, tío! Perdón, no he cambiado El nivel acuático 2 Me cago en la puta Vale, vamos a ver Llegamos a esto rápido Pimba Let's go Let's go Eh, le hemos hecho Bastante rápido a esta Me ha gustado Pero a ver ahora, tío Nos vamos Aquí Voy a irme al otro lado De hecho Creo que me sale mejor Irme a este lado ¿Sabes? Me sale mejor Venir aquí arriba No le he dado el botón ¿Verdad? Se me ha olvidado Dar el botón ¿Verdad? Sí, vale Está bien Está bien Sí Sí ¿Cómo supieron Que era imbécil? Cuando la verdad La runo 1000 Acabas el directo Seguramente Porque ya es muy tarde Ah, shit A ver Pues vamos a volver Con esto Que será lo mejor Diego Diego Muchas gracias, tío Por ese resubazo De cuatro mesitas Te agradezco un montón Me voy por acá No sé si podría llegar Allí arriba Tío Con esto Hacemos un try Estará como demasiado alto ¿No? Está igual de ahí, tío No llega No llega Ah No llega Gente Tenemos que venir aquí Con un Bueno, tenemos que pillar A un pez aquí Ah, qué rabia Ah, qué rabia Tenemos que irnos Con un pez por aquí, tío Bueno, rapidísimo Hemos hecho esto, eh Vámonos La verdad es que hemos hecho Eso como una bala Vámonos Arras Runde Cojo el doble de lunas Por reino Esa estaba guay Esa la hablamos en otro día Y es muy posible Que la hagamos Peter la anguila Vale Ya tenemos esto Ya nos falta Las tres del boss final Podría haber bichos De estos por todos lados, ¿no? Au Una torta Una torta Me gusta Jodio esta batalla, eh Es que, ¿por qué huye tanto? ¿Por qué diseñaron esto así? No mal Menos mal, tío ¿A dónde va? Se está persiguiendo, cabrón Se supone que soy yo El que tiene que seguirte a ti Vamos Bien ¿Eso ha contado como golpe O como medio golpe nada más? Con un medio golpe ahora sí ¿O qué? ¿Pero a dónde vas? ¿A dónde vas? Sí Ha contado solo como medio golpe No veo Qué rabia Aún así prefiero este que... Que el gusano Me cae Otra vez Solo medio golpe, tío Es que tienes que darme un huevo De veces Es que el gusano Tío ¡Au! ¿Pero qué haces, tío? Se supone que no te puedes ir Muérete ya, pesado Holy shit Cómo lo odio también, eh O sea Me parece mejor que el... Que el gusano eléctrico Lo odio igual Lo odio un poquito menos Un pelín menos No mucho menos Fucking boss Qué asqueroso 30 minutos de pérdida, chavales Que llevamos A ver Y el siguiente reino También hay que liberarlo Bastante bestia Y el siguiente reino También hay que liberarlo Bastante bestia Sí, toca tengo hambre Pero bueno Aquí tampoco hay mucho ya Después del tengo hambre Cuando acabemos tengo hambre Son... Una horita de... Una horita de... O sea, 20 minutitos de speedrun Porque no hay mucho más ahí La nuda del flexeo Obviamente hay que pillarla Si no, no se liberaría la luna nunca ¡Ah, no! La luna hay que hacerla entera ¡Oh, fuck! No podemos hacer moonskip Para liberar el reino ¡Fuck! ¡Ay, no se puede hacer skip! No había pensado en eso, tío ¡Qué chungo! Bueno, 31 minutos de pérdida Más lo de la luna, ¿sabes? Excesivo Chao, Felipe Bueno, a ver Esta vez sí que me tengo que acordar De camiones Esta, pam 31 minutos y medio ¡Stayway, no! ¡Claro, tíos! No podemos hacer moonskip ¡Qué dolor! ¡Uf! Tendremos este stream ultra largo Bueno, llevamos siete horitas Un poquito más A ver, vamos a pillar las lunas de aquí Aquí al final creo que pillamos cuatro lunas extra Cuatro lunas extra Entonces, el triple salto ahí no la voy a pillar Pero esta sí Esta sí la pillamos Vale, ignoramos la de allí Y a por el broda como siempre Vale, no pasa nada, no pasa nada Vale, estoy bien, bien Perdón, tío Como la liemos ahora Vamos a hacer la forma segura, ¿vale? Que es esta Vale Tenemos al broda Este había que hacerlo Porque hay que liberar cien por cien ¿Por qué no liberas el reino al cien por cien? ¿Cómo? Ah, vale, porque han preguntado Porque no puedes hacer el musli Vale, vale, vale Vale, vamos a pillar la de aquí abajo Que creo que está bastante rapidita Las que no vamos a pillar son las dos de allí al final Esas tres igual son las que pillamos extra Vale Vale El triple salto aquí Que rabia, tío Esto tiene que ir para ahí arriba ¿Pero qué haces? Pero apunta hacia abajo No me dejaba apuntar hacia abajo, tío Esta la vamos a pillar Esto me ha salido súper rápido, tío Muy guay Vale, vámonos por acá Vamos por acá Aquí arriba Aquí abajo Tiramos esto Rompemos la luna Aquí hay muchas lunas muy rápidas Que están guays, tío Pillamos esto ¿Ves? Voy a ignorar las que están allí arriba a la derecha Esas no las voy a pillar Ah, pim, pam Venimos acá Muy bien Pillamos esta Vamos a pillar la de allí también Uf, pero aquí me salto Me salto como cuatro lunas Porque ahí hay una luna, tío Muy clara Igual voy a por ella, eh Igual sí que tengo que venir a por estas lunas, tío Vale No voy a pillar las de entrar en la zona esa ¿Vale? Esas sí que no las voy a pillar Las de entrar en la zona No Nos vamos por aquí directos Que las de la zona son rápidas Sí, pero es entrar en la zona Y luego salir Tiempos de carga ¿Sabes? Venimos por acá Esta sí que la pillamos Esta es muy rápida Tengo que... Tengo que... Tengo que... Tengo que... Tengo que... PS, tío Rompo todo siempre menos el que necesito Vale, tío A ver, son... Tengo aquí dos, tal vez Sí Voy a tener que pillar estas dos Estas dos las tengo que pillar, sí o sí Una, dos Tres, cuatro y cinco ¿Vale? Pillo cinco con esto Vale, cinco más Cuatro más ahí Que serían catorce ¿Cuántas me pide? Chat el nivel ¿Cuántas me pide? ¿Alguien las ha contado? Uf, vamos bien, ¿eh? Me pillaría cuatro más Y me faltarían cuatro Creo que van a faltar una, tío No, porque cuatro está bien Creo que está muy bien esto Creo que está muy bien así Porque tengo que pillar una más Sí o sí Con fuego Y luego creo que ya está Así que nos vamos ¿Pero qué? Me parece que ha estado eso, tío Eso también ha estado feo, la verdad Aquí pillamos tres Vámonos Si dibujo un emo que quede con el canal Se podría poner No creo Mr. Gato Porque están todos los eslos llenos Porque tengo que... O sea, me los está haciendo Arid ahora mismo ¡Pam! Ya está Ya está, gente Tenemos catorce lunas Nos faltan cuatro Nos faltan cuatro Ya perdiste 27 minutos en este mundo No, en este mundo no En 27 minutos en total Vas a dar las campanadas Las campanadas pasaré con mi familia Ahora tengo que ir por aquí, tío ¡Hala! ¿Qué coño? Oh, tío Que acabo de... Le he pegado aquí Y se ha salido de la bola He hecho así He hecho un movimiento Y le he dado con el mando en la mesa, tío Me cago en... Vale, vámonos Esta vez sin tocar el mando, ¿ok? Yo puedo salir... Exacto Brutal eso, ¿no? Vale, ¿ves? Y aquí tenemos que pillar una más 100% Vale, que la vamos a pillar rápido Vale, es por el lado Toma, buenísimo Let's go Esta la tenemos que pillar Y nos vamos ¿Te parece que esto es el número de las 100% de YouTube Tanto como en YouTube Y tanto en Navidad privada? Sí, sí Este ha sido mi mejor año como YouTuber Y... Ha sido increíble Ha sido increíble Ya solo en las Navidades, tío Todo lo que me han mandado Ha aparecido de otro mundo, tío Vale Buah, esta luna era facilísima, tío Pero bueno Mira que había algo ahí Vale, tenemos que venir por aquí Por acá Por acá No pasa nada Ah, creo que había otro camino por ahí, tío Lo he hecho mal Bueno, lo he hecho mal Ha salido bastante rápido, pero Podría haber sido más rápido Vale, vámonos Y a por el boss Y listo Ah, tiene que dispararme yo, tío Y si me saliese aquí ¿Qué pasaría, tío? Uy, shit Me dan ganas de probarlo Alguna vez Este boss, tío No es difícil Y tal Pero Las dos primeras Dices, vale Pero El resto, tío O sea La tercera es horrible Gente ¿Quién quiere un estofado? ¡Tú! Pero ¿Qué cojones, tío? Qué feo está Por eso, ¿no? No puedo ir Dándole así Sí, ¿no? Mira cuántos corazones por ahí perdidos Tío Bien, ¿le di? Le damos la Corazoncito Vámonos Nada, ya Esperad, tío No hay mucho más Me gusta el del Capturando a Mario ¿Qué? Tío Pero llega a su cabeza Es muy raro eso, tío O sea El boss este La idea Me parece original Me parece guay Pero es muy raro Cómo funciona Cha Vámonos Vale Acabamos el reino Tengo hambre El resto de runes Bastante Hacia adelante Easy Pero Pero En la luna Vamos a tener que liberar El reino entero Pero bueno Ahora es speedrun Normalito No hemos perdido tanto tiempo En verdad Me dio una más, tío Por liberar todos los reinos Sin tener ni idea De cómo se hace No está mal, ¿eh? Me dio una más Malo que tarremos En la luna de flexeo Claro Sí, ahora Ahora hay que poner el contador 35 minutos Perderamos más o menos Está bien Vale Vale, vale, vale Dale, dale, dale Venga Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Fuera Y pum Vámonos Easy reino Reino antojo Vale Ahora por el dragón El dragón es easy El dragón no tenemos ningún problema El dragón Lo tenemos domado El dragón de tanto No hit, tío Aprendimos a A domarlo Guau Qué pancho Qué pancho Ahora nos va a atacar Skyrim Vale Vámonos Nos vamos No puedes soltarte ahí ¿Sabes? Joder, venga Va Dale, bro Socorro Me va a pegar Oh, shit Uh, qué bien he subido aquí, tío Pam, cada vez me sale mejor el dragón Te corro Vale Bien Estoy aquí arriba de nuevo Buah, le puedo quitar la 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 Espada desde muy pronto, eh Es increíble eso Lo hemos hecho súper bien ahora Joder La otra vez lo he hecho mal Bueno, no pasa nada Vale, dale BAM Let's go Lo tenemos Fuera dragón Fuera dragón Fuera dragón A otra cosa Aprende dragón El dragón viendo por un trillón de veces a Mario Sí que es verdad que lo maltratamos un poquito a dragón, tío Vale Este rey no ha sido igual de rápido que eso Incluso parece que vamos a bajar un poco de... Tiempo, gente, cuidao, que bajamos de 34 Cuidao, cuidao, cuidao No Sí, igual bajamos, eh Creo que hemos hecho el dragón un poquito más rápido que en el speedrun O sea, puedo mejorar muchísimo, tío, mi... Mi... Mi speedrun Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, 40 segundos Nada, porque esto tarda mucho Porque esto tarda mucho, igual se queda ahí, ahí Se quedará ahí, ahí, eh 0,30... Vamos a ver Hasta que no pulsemos reino de Bowser Hasta que no pulsemos al reino de Bowser no puedo pasar el tiempo y quedan 40 segundos Igual ganamos un poquito Un poquito Ah, no lo sé 44 No lo veo que haría, eh Nada, porque no he pasado las cinemáticas rápido Vamos a perder un pelín, chat Ah Bueno, nada, ha sido igual, eh Porque también le puse un poquito tarde Bueno, este es el reino de Bowser es exactamente igual Vámonos Reino de Bowser, no tenemos nada aquí Vamos Vamos, va, este es rapidísimo, tío No Me cago en... ¡Uy, que me yitea! ¡Ostras, qué bueno! Casi me yitea del mapa, el cabrón Brutal Holy shit Oh, buenísima esa, eh Casi me yitea, tú Vale, no pasa nada Estamos bien Vamos 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 Pan, 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 pan ¡Nos vamos! Aquí hay que hacer la nueva run Por aquí, hacemos a Sa Cabrones estos, ¿no? Vale Vale Uf Te la acaba la reta que ya estaba liando Casi Si Se la tenía que haber hecho mejor a ella Ah Perdón ¿Y aquello, hombre? Pap, 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 pap Intento hacer el 764, ¿cómo? Vámonos por acá Vale Vale, 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 vale Esto lo tenemos rapidito Pillamos la de ahí arriba Esto es speedrun normal, tío Solo es a ver si bajamos de 34 minutos, gente De 34 a 45, ¿vale? Eso sería lo que estamos probando ahora Practicando el speedrun Vale Vale Vámonos Vámonos Miramos por acá Y las boss fights No Fuck Se me escapó No era ese Mierda Ya no sé cuál es Ya no sé cuál es Oh, cerdo Ni cerca estaba Vale, está bien Vámonos Qué rabia, eh ¿Qué haces? Vale Vamos a por Harriet Venga Harriet Sé buena onda Es que es rarísima, tío Cómo funciona eso Pero bueno Casi la lío ahí No pasa nada ¿Cómo? He fallado Porque fallo siempre uno, tío Porque fallo siempre uno Vale Voy a seguir corriendo Yes Vale La tenemos, gente Harriet fuera Y el de los sombreros Fuera Y falta solo el meca Cabrota Vámonos ¿Cuánto cuesta? Solo porque hay que dar Eh Solo, eh Hay que dar vueltas O sea, sí Solo hay que dar vueltas Y apuntar hacia ella Cuando Tiremos a Capi ¿Sabes? Vale A por el pajarito Pocky Este es speedrun No, no es una speedrun Es una runa humilde Lo pone en el título Vale Por acá Madre mía Qué miedo me ha dado eso Vámonos La cámara bloqueada, tío Me molesta un montón Vámonos Por acá Bueno Porque ha fallado El segundo Giro, tío Vámonos El Pocky Cada vez nos sale mejor Y estoy contento de ello, tío Vámonos A por el meca Bueno, ¿a cuánto tiempo tenemos? Tres minutitos No sé yo, eh Si nos caemos Si nos caemos No se puede hacer Por supuesto Vamos a intentar esto Simplemente por intentar No me lo creo What the fuck Me ha salido, gente No, y me caigo ahora Me cago en mi vida Tú Me sale súper bien eso Ay, me caigo después En lo fácil Chat Qué desastre Tú No me la contés Qué lástima, tío No, la cuestión es que eso vaya saliendo poco a poco Ahora es que tenemos que esperar todo esto Al menos estuviese lanzando ya Unas bolitas de cañón o algo Pero no Mierda, nos tiré al lado que no quería Nos tiré para el lado que no quería Voy a unirme para acá Y me vuelvo para acá Ahí está Mierda Bien Vale Y ya estaría Pues ha salido más rápido De lo que le hicimos la última vez Es posible que hayamos hasta ganado tiempo Aun cayéndonos Muy guay, eh Esa vuelta nos tiene que salir, tío Que está muy guapa Y nos ha salido la primera Y luego la he liado Siempre me caigo en ese sitio Siempre me caigo en ese sitio Yo soy un putadón Yo soy un putadón Siempre soy el mismo Bueno, he dicho que ganábamos tiempo Pero falta un minuto Y aún tenemos que comernos toda la cinemálica No sé qué deciros ya No sé qué deciros ya Está ahí Vamos, vamos, vamos Vuelta Vuelta Successfully ¿Qué? ¿Cómo? Va, el problema ahora es la luna Vamos a perder una de tiempo Que no es ni normal Igual Se me ocurre una forma De liberar la luna Haciendo el moonscape Uf Gente, cuidado, eh Cuidado con mis planes ahora mismo Gente, cuidado con mis planes ahora mismo Mi mente está maquinando cosas Ahora veréis Y si saltas antes de que te eche Si salto antes de que me eche Me caigo Vamos a ganar algo de tiempo al final Unos... Diez segunditos igual Diez segunditos puede ser Si me dejan ya en paz Y me dejan ir a la luna, tío Big brain time Gente, big brain Ya veréis Ya veréis, tío Vamos Luna, 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 luna Y ganamos un poquito Vale Hemos ganado Nada Hemos perdido tres segunditos Ah, por caernos, tío Bueno, más o menos Más o menos Como que no especifica Golden Zombie, cabrón Lo pone en el título Como que no especifica Lo pone en el título En el título Clarísimo, tío En el título pone Liberando todos los reinos ¿Qué más específico quieres de él? ¿Qué es? Vale, atentos Este es mi plan Este es mi plan, gente Nos vamos por acá Vale Hacemos el moonskip Pero, hombre Joder, como he estado ahí Tanto tiempo, tío No sé por qué no he saltado, tío Justo nada más tocar eso Vale Hacemos el moonskip Por si acaso Voy a pillar El checkpoint Que no me fío Ni un pelo de esto Porque nunca No sé qué pasa Y vamos a entrar por aquí ¡Pum! ¿Qué pasa si entro por aquí? Está aquí Madame Broda Y la activamos Let's 900 DQ, gente Holy shit Ah, si eso no ha sido de 900 DQ, gente ¿Qué es 900 DQ? Ya me diréis Ya me diréis, gente Brutal o qué, gente Nos hicimos el moonskip Sin hacer el moonskip Big brain time, Henry Big brain time Oh shit Venga, chica Boom Y nos cargamos A Madame Broda Haciendo el moonskip Pero liberando el reino a la vez Confirmed, gente Isaac Newton Confirmed Vámonos Ya está Reino liberado Ahora pillamos la nuna de Flex Y nos vamos, tío Sería un moonskip No No, no es skip ¿Cómo, cómo? Un moon No skip Skip No, sería un moon Moonskip Medio moonskip Más o menos Vale, ahora venimos aquí Hacemos el ¿Por qué demonios He perdido ahí Esa altura Tenemos que No podemos liberar el reino Si no hacemos la luna La luna del flexeo Hace demasiado gente Que no pillamos la luna del flexeo Se está notando Joder Medio moonskip Claro Ahora Vale Tenemos Moonskip Me gusta ese nombre ¿Has visto el plan, Migler? 900 DQ o qué Tenemos La luna también del flexeo Gente Ya está Solo falta Bowser Vámonos Gente Mario humilde Mario humilde Mario humilde Esto ya no hay nada más que liberar Esto ya es normal No quería pillarlo Quería pasar por el lado Vale Migler hizo PB No es humilde Ojo Yo hice PB el otro día Tío ¿Te acuerdas cuando te pasaste Que había reiniciado un montón? Pues al final Reiniciar sí vio Claro Ahora Cada vez que hago un reto De estos La comparación Va a estar Exageradamente Rota Tengo la manía De agitar siempre El mando Cuando lanzo Capi Tío Y para la batalla De Bowser Eso es liar Vale Vale a ver No se puede hacer el skip Del sombrero Para que no hagas saltos ¿Qué? Juego sin hitbox Juego sin hitbox Vale Vale vamos Estáis bien ¿No? Estáis bien 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 Ahora sí Solo que quería evitar Todo el rato Tío Ey 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 Ese golpe Ese golpe Esta siempre me asusta Vale Y vamos para el final Oye pues al final No hemos tardado tanto más Tío Me lo esperaba peor Me esperaba como una hora más Que paso por ahí Y no ha sido para tanto ¿Sabes? No lo veo mal Tío Me gusta Me gusta Me ha llamado Capi me acaba de llamar clown Tío Hombre Me acaba de aparecer De la canción Es que ha destacado Es que alguien clipe Eso ¿Me ha llamado clown? Fucking Capi ¿Y qué va? Cuando acabemos esto Capi Te tiro A la basura Podría que con una bola de fuego Uyese romper El escenario En 2D Tío Vámonos ¿Se puede salir de Bowser? ¿No? Ojalá Moraría un huevo La verdad A mí me gustaría mucho A pasarme esto con Mario Aunque Aunque el tamaño de Bowser Es el más grande Del que parece Y con Mario Esto sería bastante complicado Pero me molaría verlo Tío ¡Musicote, gente! Eh Catjams en el chat Es lo que toca Ah, no le he dado ni uno Dos Tres Cuatro No, tío Dios, no veo la cámara ¿Qué haces? Se mueve la cámara Es rarísimo, tío Vale Eh, menos de dos horas Liberando todos los ritmos, gente Eh, lo compro Lo compro Lo compro Ostras No hemos puesto la luna del flexeo Fuck No, no le diga la luna del flexeo No dice el split ahí Vale, está bien Vale, gente Somos humildes Hemos liberado todos los reinos Tíos Somos buena onda Todo el mundo nos aclama Hemos rescatado a Pits Nos ha hecho la cobra Está todo bien Está todo bien, gente Mario humilde Run de Mario humilde Me ha gustado Me ha gustado, gente Buenos Catjams Hemos tardado al final 38 minutos más No está mal, tío Es un montón de tiempo Pero Para no tener Para no tener la ruta planificada Ni nada Lo he visto bastante guay, ¿sabes? Había una luna en unos moais En el mundo chino Ah, gracias Tique Eso me sirve de mucho Hice el clip de Capi Clown Ahora lo miraré A ver Porque ha sido rarísimo Muy guay, muy guay, gente Muy guay, gente Y con esto lo vamos a dejar Porque llevo 7 horitas y pico aquí en stream Creo que han sido suficientes Me dice si quiero actualizar Los speeds Creo que no Creo que no ¿Qué jugarás ahora? Ahora voy a jugar a cenar Y luego descansar un poco Y preparar algunos vídeos Para mañana, gente Espero que Espero que os guste el juego Y lo que vamos a hacer ahora Es dejaros una raideiña A alguien ¿Vale? Vamos a dejar Con una raideiña A Mira A Aril Vamos a dejar una raida A Aril Porque Porque ya se ha puesto otra vez Con nuestros Emotes, tío Y Y es una crack Si, a Grefg le vamos a hacer raide Porque seguro que es súper útil eso ¿Sabes? Hacemos raide a Aril, gente Eh, ya sabéis Vais ahora al canal de otra persona Eh, antes de hacer nada Leeros sus normas No No Portaos bien Portaos bien Sed buena onda Y disfrutad del stream de Aril Nos vemos Nos vemos mañana No puedes pasar el clip No te preocupes, GameShark Yo ahora lo Yo ahora lo veo No te preocupes por eso, ¿vale? Entonces, disfrutad del stream de Aril Y nosotros Nos vemos mañana Chao, gente Os quiero